...interior de la residencia. Nos informan que las cinco personas que han sido trasladadas ya, justamente han sido llevadas para investigación, para confirmar si es que se trata de delincuentes o si es que son efectivamente personal que no tiene que ver con este atentado. En estos momentos está siendo trasladado una persona en silla de ruedas, una persona bastante mayor, nota que es de ascendencia oriental, y está siendo él, en estos momentos, sentado por un familiar. Parece que era un invitado, algún empresario, un empresario más. Bueno, en estos momentos la policía nos está solicitando a los periodistas que nos retiremos un poco para que puedan ellos cumplir, consacrar a todas las personas que están en el interior de una manera ordenada. Llevaron un par de jóvenes bastante desesperados pidiendo entrar a la residencia, señalando que tenían, en un caso, un hermano en el interior, en otro caso, a su padre en el interior. Afortunadamente ya se han calmado. El grupo con el que he estado estaba Carlos Torres, estaba el canciller, el embajador de Brasil, el embajador de Bolivia, el embajador de Cuba, Gustavo Mome, que salió un momento antes que yo. También he visto a Samuel Masuda. Bueno, había bastante gente, pero todavía no estaba lleno. Porque normalmente se llega más tarde. Me da la impresión que nadie ha salido. Yo recién llego a mi casa y puedo llamar, pero estas son las personas que he visto. Bien, muchísimas gracias al congresista Henry Piz, la persona que estuvo en el interior y pudo señalar con nombres las personalidades que él pudo ver que han asistido a esta fiesta, a esta reunión ofrecida por el embajador de Japón en el Perú. Estamos con Patricio o con Manolo. Manolo, su turno. Gracias, Miguel. Nosotros estamos ubicados a un costado de la residencia de la embajada, por donde podemos notar, apreciar, un gran desplazamiento de la policía, que está rescatando a un grupo de personas rehénes que permanecían en el interior de la residencia. Y muy cerca de nosotros, el ministro del Interior, Juan Briones, que ha llegado también hasta este lugar, junto con el... Manolo, pero siguen los tiros, Manolo. Efectivamente, Jesús Miguel, siguen los tiros, pero provienen de la parte externa, no del interior de la residencia, de la embajada de Japón. Se vuelve a azapar el ministro del Interior, así como también el jefe de la Policía Nacional, Antonio Quetín Vidal, quien conjuntamente con el jefe de la séptima región policial, el general Luis Marásquez Durán, están coordenando todo lo necesario. Se ha dispuesto que se negocie con los delincuentes afines de que dejen libre a las personas que se encuentran en el interior de la residencia. Esto se ha llevado a cabo. Un grupo de personas invitadas y trabajadores de la residencia han podido salir. ¿Y acuerdan por trabajo o llamar? ¿Está el suyo? ¿Está el suyo? No, no, no. De la mejor manera posible, se trata de seguir, pues, que hayan hilos, que hayan muertos, disparos. Está, en ese sentido, que estarían conversando, pues, con los terroristas, que están al interior todavía, en la bajada de Japón. Hay personales de policía que estén gritando por la puerta lateral, por la puerta número 2. No, 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 no. Clínica italiana, clínica italiana. Arbamento de largo alcance. Están haciendo uso. Tomás E, Tomás Tony Son... Crava Son exactamente 10 minutos para la tarde de la noche Y otra bomba acaba de explosionar dentro de la casa del embajador La respuesta de los miembros de seguridad es inmediata ¡Policiales de seguridad! ¡Atenerse a hacer uso de su selva de fuego! ¡Fernando! ¿Qué hay que hacer? Mi gobierno ¿Qué hay? ¡Ahora de muy salva! ¡Ahora de muy salva! ¡Policiales de seguridad del interior de la embajada! ¿Lo que tengo? Porque tengo disparos nomás Tengo disparos nomás ahorita Tengo disparos y las explosiones y toda la nota Estoy en la puerta Tengo el gusto de conversar Quisiéramos hablar con alguien que pueda dar información Sobre lo que está ocurriendo en el interior de la residencia del embajador Mira, primero vamos a desocuparnos ¿Me entiendes? Primero vamos a desocuparnos Después conversamos ¿Qué te parece? ¿Qué es lo que están pidiendo? Bueno, ya se había lo explicado aquí el compañero Huerta Estamos pidiendo la liberación de nuestros compañeros ¿Qué tal? ¿La liberación de sus compañeros presos en prisión? Exacto, me parece que me entiendes ¿Cuál es su nombre? Ya dijo la del compañero Mejía Huerta La de su compañero Mejía Huerta ¿Cuál es su nombre? Solo un militante de Mar de Andres ¿Cuál es su nombre, camarada? El nombre de su camarada Huerta Huerta ¿Ese es su nombre? ¿Cuál es el nombre de su camarada? ¿Qué es lo que desea? Quisiéramos saber cuáles son sus requerimientos Ya, nuestro requerimiento es Es la liberación de todos nuestros compañeros presos Que se encuentran en las diferentes cárceles del país ¿Eso tiene que ver con la carta que enviaron a Contrapunto el domingo pasado Y que hacían estos mismos requerimientos? Así es ¿Qué es exactamente lo que están pidiendo ahora? ¿Una comunicación con el presidente? ¿O algún otro camino para poder entablar diálogo? Sí, eso es lo que estamos esperando A ver si se comunican con nosotros Si no, ¿hay una respuesta? ¿Qué es lo que pretenden hacer? Ya le haremos llegar a eso en su momento ¿Cuál va a ser su momento? En su momento le haremos llegar qué es lo que vamos a hacer No sé, ¿qué te parece? No, no, no ¿Cuánto rato más piensan permanecer al interior de la embajada? Hasta que nos comuniquemos pues con el gobierno ¿Todavía no se han comunicado con el gobierno? Todavía ¿No están comunicándose directamente con el ministro del interior? Todavía ¿Todavía no hay comunicación? Todavía ¿Han entregado una carta a una periodista A la presidenta de la asociación de prensa extranjera Para el presidente Fujimori, es cierto esa versión? Cierto ¿A quiénes más? ¿A qué personalidades tienen como rehenes? Eso estamos coordinando A ver, después le hacemos llegar a qué tal Quisiéramos que nos den más información Dentro de media hora ¿Cuántos terroristas se encuentran con... ¿Cuántos terroristas más, aparte de usted, se encuentran adentro? Reflexione más, pero no somos terroristas ¿A qué son entonces? Después conversamos No, no, no Terrorista, hábleme ¿Cuántos se encuentran con usted adentro? Después conversamos, chao Bien, el terrorista no quiso dar más información Al parecer, también se encuentra nervioso Que aparentemente había sido el hombre Que estaba como... Estaba con la pierna, con una venda ¿Qué trata de estos rehenes que están siendo liberados en este momento? Ah, de Japón O el defensor del pueblo, Jorge Santisteban de Noriega Ellos han solicitado su presencia Ya no vemos a los dos terroristas Que estaban en el segundo piso de la casa del embajador Mori Saoki Nos indican que los rehenes Nos indican que los rehenes siguen boca abajo En el área destinada al coctel, en el tolto Que se ha instalado en el patio principal De la casa del embajador japonés Mientras tanto, continúa el desplazamiento De efectivos de la policía Algunos se han colocado como... Vequías en los techos de calles aledañas Gracias por ver el video